de caso. Agustín Martínez, ¿cómo estás, abogado? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, don Albert. Un placer hablar contigo. Te he visto hoy en 30 televisiones, y cosa que me gusta, porque sois noticia de lo absurdo que se ha conseguido con esta ley, ¿no? Es la prueba del 8. Si alguien quería saber si era efectiva o no, ahora ya lo sabemos. ¿Cómo la calificas la ley de Irene Montero? Vergonzosa, propagandística y lamentable. Y es más, injustificada, porque ciertamente va a conseguir, como perfectamente está indicando, el efecto contrario al que pretendía. Lo primero que habría que preguntarle a la señora Montero, y por ende a su adláter, más su mano derecha o izquierda, no sé exactamente cuál, la señora Rosel, es por qué se han reducido los mínimos de las penas en los delitos contra la indemnidad sexual. Esa es la primera y la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué se ha definido la agresión sexual con acceso carnal, como lo dice el artículo 179 del Código Penal, de manera literalmente igual, para que no se lleven a engaño, para que cuando alguien escuche al señor Iglesias, que hace unas reflexiones exotéricas, no se lleve a engaño? Bueno, es fácil comparar el artículo 179 del Código Penal anterior con el de la actual, agresión sexual con acceso carnal. En la anterior, la pena era de 8 a 12 años. En la actual, de 6 a... Perdón, en la anterior era de 6 a 12 años. En este es de 4 a 12. ¿Cuál es la explicación? ¿A qué mujer pretendían defender? ¿Cuál es el sentido de reducir esa condena? Porque no es a todas, se reducen en la parte mínima, ¿no? ¿Lo ha hablado con Ángel Boza, con su defendido de la llamada manada? ¿Lo ha comentado esto? Albert, yo, permítame de verdad, yo entiendo que los medios de comunicación se centran exclusivamente en el hecho de, en este caso, de este cliente, pero por respeto a él, yo simplemente le informo que efectivamente se va a iniciar, se va a realizar el correspondiente recurso de revisión, pero sin entrar en más detalles porque, créame, las personas que están cumpliendo condena también tienen derecho a su intimidad y a su respeto. No me cabe duda y además me parece bien. Por eso lo estoy diciendo que usted es lógico. Aunque el objetivo es reducir, le he oído a usted, hasta dos años de condena, gracias a esta ley. Efectivamente. Pero fíjese una cosa, don Albert, porque sí me gustaría que las personas que nos están escuchando, que son oyentes muy inteligentes y que saben perfectamente o deben discernir exactamente las circunstancias, cuando salió esta ley a mí se me preguntó qué iba a hacer yo. Entonces yo simplemente manifesté que efectivamente esta ley iba a dar pie a la revisión de sentencias y que yo estudiaría el caso. Yo lo que le quiero transmitir es por qué yo no he actuado antes y no he actuado por un ejercicio de responsabilidad. La ley, como usted perfectamente ha adelantado, se hace como una especie de respuesta frente a la manada. No, se hace como una especie de, oiga, frente a lo que ocurrió con la manada vamos a hacer una ley. Si yo hubiera encabezado este proyecto, ese recurso, hubiera sido el primer recurso, hubiera sido algo así como un enfrentamiento cara a cara. Y yo he rehuido ese enfrentamiento. He decidido esperar cautelosamente y ya tengo, ahora tengo tiempo, no tengo plazo y lo puedo efectuar. Pero he decidido que la sociedad observe que esto no es que los jueces defienden o no defienden a la manada o cuando les pusieron en libertad que era una especie de acto de juez machista sin perspectiva de género. No, no, esto ya no es una cuestión de la manada. Esto no es una cuestión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Esto es una cuestión de la judicatura entera, de la aplicación del derecho por parte de los jueces. Entiendo muy bien. Por cierto, Agustín Martínez, usted ya está liberado de la presión que recibió como abogado defendiendo a esas personas. Porque yo recuerdo hasta amenazas contra usted. Le tenían en el punto de mira lo que aguantó aquellos días, meses, fue tremendo. ¿Está superado todo eso ya? Usted ha sido partícipe porque hemos tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones en su etapa televisiva e incluso radiofónica. Y usted veía que aquello era absolutamente... Acoso y derribo. Me lo permite acoso y derribo. Pero es más, he tenido que escuchar, he tenido que escuchar, porque claro, cuando a mí me preguntaron, pues hombre, no le voy a decir como especialista, pero sí como un abogado que tiene, no me quiero considerar tanto, pero como un abogado que tiene una cierta experiencia en todos estos asuntos, y di mi opinión, inmediatamente saltaron sobre mí Irene Montero y Victoria Rosel, indicándome que esto era puramente una estrategia del abogado con la intención de desprestigiar una ley. Sí, sí. Como habrán podido observar, nada más lejos de la realidad. Fíjese, le cuento un detalle porque no sé si... me imagino que sí, pero le cuento un detalle que es muy significativo exactamente de lo que está ocurriendo. La señora Ángeles Rodríguez... Sí, secretaria de Estado de Igualdad. Secretaria de Estado de Igualdad. En una entrevista no hace mucho, vino a decir que efectivamente ellos eran una anomalía en el gobierno. Ella se definió a sí misma como una anomalía en el gobierno, porque eran personas que no estaban ni acostumbradas ni, digamos, su designio no era formar parte del gobierno. Y dentro de esa función se atrevió a decir una frase que a mí se ha quedado grabada y que para mí formará parte de los anales del disparate llevado al extremo que alguien, un político, puede decir con nuestro sueldo. Por cierto, más de 100.000 euros de sueldo. La señora dijo que ellos, dada esa circunstancia de temporalidad en la que se veían inmersos, estaban dentro de una diarrea legislativa. Utilizó esa expresión, por muy vulgar que le parezca. Diarrea legislativa. ¡Qué horror! Bueno, pues fruto de esa diarrea legislativa, señor Albert y a todos sus oyentes, es esta norma jurídica, que es absolutamente basura. Esta es Isabel Rodríguez, la PAM, ¿no? Le llaman la secretaria. Sí, efectivamente, PAM. Secretaria, escuchamos. ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dicen Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género? Que es una vergüenza. ¡Fórmense, señores jueces! ¡Fórmense! Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos. ¡Fórmense, señores jueces! ¡Fórmense! Ricardo, la última es tuya. Era Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad. Bueno, sobre esta señora decirle que lo que decía Naciones Unidas lo dijo en el 2017 y no era precisamente en este contexto, pero da igual. Yo lo que me sabe mal, señor Martínez, es que van a volver a la cara contra ustedes, porque esta mañana, precisamente hoy he teletrabajado y he tenido la oportunidad de hacer zapping por las diferentes cadenas y han pasado ya unos cuantos abogados por la pantalla y era increíble. O sea, al final es que ha habido una presentadora que ha tenido los bemoles de decirle al abogado, que al final solo está haciendo su trabajo, estará usted contento, ¿no? Estará usted contento. Y le ha respondido una de las mejores respuestas que he oído en tiempo, que dice, no, no, el que está contento es mi cliente. Dice, yo me dedico únicamente a jugar con los jueces que algunos políticos insensatos publican en el BOE. Es decir, dejemos en paz a los abogados, que son profesionales, y porque es que al final parece que están defendiendo, no sé, que su... Bueno, esa es la historia de Agustín, de este magnífico penalista Agustín Martínez, que sigue siendo, ya el sello lo va a tener para siempre el abogado de la manada, tristemente, porque tiene una carrera antes y otra. Espero después en un futuro. Agustín, un día de estos me paso y le abrazo. Cuídese mucho. Sin ningún tipo de duda. Yo seré y continuaré siendo el abogado de la manada por ejercer mi trabajo. La señora Irene Montero pasará por ser la persona que ha liberado y ha sacado a muchos violadores y muchos condenados a la calle. No le quepa duda que es un buen nicho de votos. Un abrazo fuerte. Gracias, Agustín. Agustín Martínez, magnífico abogado. Agustín Martínez.